¿Estás riendo? Listo. ¿Qué tal amigos? Díganse en el radio, les damos la bienvenida al programa de día. Viernes, viernes, necesitamos de mantener largos porque el día de hoy se encuentra con nosotros, ahora sí que un atleta que ha estado dando la cara por, ahora sí que Ensenada, Baja California y México. Entonces estamos felices porque se encuentra aquí con todo y su entrenador. Pero le voy a pasar, ahora sí que el micrófono rápido al Doc Seferino Zamudio, parte fundamental de aquí de ISN Radio, pues para que nos dé la ya acostumbrada recepción del atleta. Va, mi doc. Gustavo, Gustavo Salazar, un placer, un honor como siempre compartir contigo micrófonos y sobre todo hoy con dos invitados tan especiales. Yo quiero comenzar de una manera muy sencilla y simple. Natalia Escalera, qué orgullo que seas encenarense, qué alegría verte triunfar a tus 16 añitos recién cumplidos y verte ya, ahora sí, en las grandes ligas de la gimnasia artística, defendiendo los colores de México como seleccionada nacional, logrando junto a atletas que te superan a veces por 6, 8 años, como el caso de la olímpica y gran atleta también bajacaliforniana Alexa Moreno y brillar en esos escenarios, lograr la medalla de bronce a nivel panamericano, un clasificatorio muy importante para los dos panamericanos del año próximo, que serán en el mismo país. Y por supuesto, de la mano de un gran entrenador, como lo es Pavel Oseguera, que es un hombre que ha trabajado muy duro para formarse como entrenador, como uno de los mejores entrenadores de México y para formar a grandes generaciones, de las cuales tú eres una de sus estrellas y nos da mucho gusto. Permíteme darte un beso y felicitarte y gracias por darnos estas alegrías. Gracias. Pavel, pues qué gusto tenerte. Gustavo, ¿cómo ves los dos invitados del grupo de hoy? No, en verdad, hoy va a ser un programa de fiesta, de conocer, ya estuvo una vez Natalia con nosotros, así que con vísperas a lo que se venía en este camino olímpico, Pavel nos había comentado, así que todos los proyectos que se venían y pues poco a poco se han ido consolidando y el día de hoy ya la tenemos aquí, después de haber representado a México, entonces vamos a preguntarle todo el asunto, así que felicidades, felicidades Pavel por todo el trabajo que están haciendo. Ahora sí que se está viendo que la gimnasia de aquí de Ensenada, de Baja California, está dando frutos y está, pues ahora sí que contribuyendo con México para ese tipo de logros, ¿no? Antes de que ellos contesten lo que les estamos preguntando y lo que estamos platicando con ellos, fíjate que me preguntaban el otro día, no gente de Baja California, y algunos amigos vinculados con el deporte de atornillamiento, ¿qué tiene Baja California para dar gimnastas de la calidad de los gimnastas que hemos tenido de muchos años a la fecha? Yo le dije, bueno, además de un enorme talento que tienen los jóvenes, padres que apoyan a sus hijos para que cumplan sus sueños y se realicen, y grandes maestros. ¿Cómo es tu caso, Pablo? Gracias por estar con nosotros. Es un honor de recibirte en ISN Network. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gustavo. La verdad que gentes como ustedes nos hacen sentir no solo muy bien, o sea, el estar en casa y ser reconocidos en casa es algo muy importante, y pues orgullosos de darle esa satisfacción a nuestro club Baja Dínamo, a Ensenada, a Baja California, y ahora México, que es algo muy especial. Este año fue algo muy especial porque Natalia Saka como último evento juvenil, es medallista en Guatemala, precisamente en el centroamericano, previo a los centroamericanos, todavía como juvenil. El centroamericano de gimnasia. De gimnasia, y curiosamente ella quedó dentro, también en el equipo centroamericano, ¿sí? Ella, sin embargo, ella también a su corta edad, a su corta edad, teníamos que esperar que cumpliera los 16 años, y ya con los 16 años ahorita cumplido, pudo participar en la, ahora sí que en las grandes ligas, como bien dice, en la categoría mayor, y pasamos por un proceso selectivo muy intenso, de nueve meses, muchas competencias, nueve meses compitiendo desde enero, compitiendo hasta ahorita, hasta septiembre, y qué mejor que darle esa satisfacción a nuestro país, de colocar a México dentro, con equipo completo, en los próximos Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos del 2019 en Perú. De Lima, Perú, por supuesto que sí, pues es un trabajo muy importante, es un trabajo muy interesante, solamente Estados Unidos, que bueno, es uno de los top, top uno, ¿verdad? de la gimnasia mundial, junto con China, tal vez si ustedes quieran, y bueno, por supuesto también de Brasil, que el continente es una potencia, sobre todo cuando en Brasil, en Río, pues fueron los juegos del 16, sin embargo México supera a países, que son potencia, como Canadá, muy pocas veces han superado a Canadá por equipos, se supera también a Cuba, se supera a equipos como Colombia, y bueno, Argentina, yo creo que esto habla mucho del gran trabajo de los entrenadores mexicanos de gimnasia, y de una joven que es una verdadera estrella, está adelantada a su época, a los 16 años, ya está peleando en categorías, esta medalla preciosa, permíteme que te la coloque para que la luzcas durante el programa, y me contestes a mí la primera pregunta, me voy a mandar ya a mi compañero Gustavo, y dime, mi hijita, ¿qué sentiste? porque pues eres pequeña, tú estás con Alexa, que tiene 24 años, que es una gran gimnasta, que ha sacado la cara por México, incluso a Juegos Olímpicos, y ahí estás a la par de ellas, peleando junto con ellas, sé que competiste en tres aparatos, ya me comentó su entrenador, en piso, en salto, y en viga, ¿qué sentiste cuando estabas en el podio con tus compañeras de selección? Me sentí muy bien, muy satisfecha con el trabajo, no solo mío, sino de todas, porque hicimos una competencia perfecta, nadie se cayó en ningún aparato, y siempre estuvimos apoyándonos unas con otras, y eso fue muy bonito, y al estar paradas ahí, y ver tu anuidad, significa mucho, y eso me lo mire. Un orgullo, como registrado. Sí, ya me imagino lo que se dio, así que, me lo imagino, porque la verdad que es sincero, yo no me he subido a un podio, pero me imagino cómo se debe sentir estar representando tu país. Cuando eras chiquito, en la primaria que ella me dijiste que sí tuviste un podio. Ah, sí, pero pues ya, bueno, ahí me perdieron mucho, no va a ser. Tenías ocho años. Ocho añitos ahí, entonces, ya me imagino cómo se debe sentir estar representando tu país, en el extranjero, porque obviamente estar representando tu país dentro del país, es más acogedor, pero estar en otro país, y como dice el doctor, peleando contra grandes potencias de la gimnasia, y que el equipo haya logrado este resultado, estar en el podio, la verdad, es algo, pues ahora sí que inexplicable para el atleta como Natalia, que ahora sí que le queda todavía deportivamente, dando una vida por delante, para estar en este deporte, y estar representando a México, y de ahorita, así que 16 años recién cumplidos, y ya tiene el potencial que tiene, imagínate, cuando tenga unos, ¿qué te gustan? Unos 23, 24, que todavía el cuerpo ya se terminó de desarrollar, la gran potencia que va a tener. Sí, claro, ha sido ella, ahora sí que, eh, ha estado en boca de mucha gente, con un reconocimiento especial, amistades de todo el continente, nos decían, ¿cómo es posible que, que esa jovencita esté con el nivel que, que está? Eh, se colocó como la novena mejor saltadora del continente, pero estamos hablando que a décimas, del primer lugar, y el primer lugar, eh, lleva varios campeonatos de Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, etcétera, quedamos a unas décimas de Alexa, medallista mundial, de salto de caballo también, y ya estar en el top ten, eso es algo increíble, con 16 años cumplidos. Y que para que la gente entienda todo lo difícil que es esto, primero tienes que calificar en tu estado, luego en tu región, luego en tu país, entre las cinco mejores del país, a los 16 años, ella está entre las cinco mejores de su país, y luego, a nivel regional, y luego a nivel Panamericano, o sea, que realmente, esto es una labor titánica, quiero que nos expliques, para ver cómo son los programas de trabajo, los horarios de entrenamiento, porque no solamente es un deporte, la gimnasia en femenil son cuatro deportes, cada parato es un deporte diferente, porque se requieren características distintas, en viga, que en salto, que en piso, probablemente un poquito en relación al salto, y en barras asimétricas, es muy complicado, tener ese nivel, con el grado de dificultad mundial que se tiene ahorita, y que tienen, tanto Estados Unidos, como Brasil, como México, como Cuba, como Canadá, como Argentina, como Colombia, ¿cómo es esto, Pablo? Sí, mira, doctor, Natalia es una niña, aparte de talentosa, muy inteligente, extremadamente inteligente, es una niña, con un carácter, férreo, es una niña, verdaderamente, raro, ella, yo creo que, solo conoce la palabra, miedo en palabra, es una niña, muy, muy, intensa, muy apasionada, del deporte, y, ella entrena, un promedio, de siete a ocho horas diarias, inclusive, diarias, inclusive, cuando tenemos, procesos fuertes, hemos, llegado a entrenar, todavía más horas, y, ¿qué decirle? O sea, ahorita, dentro del macrociclo, el macrociclo, es el programa, el plan de entrenamiento, en el que nosotros, hacemos toda la, o sea, todo el cúmulo de, ahora, de programas, específicos, en cada, en cada mes, qué es lo que se va a hacer, y, ahí, tenemos que ir cuidando, precisamente, los procesos, para que ella, a su corta edad, logre, los niveles, internacionales, ahora sí que, de alto nivel, competitivo, sin que, tenga lesión, que era otra de las cosas, que fuimos, muy, o sea, fue muy comentado, de que, limpiecita, la, un, 75, 80 por ciento, de las atletas, los fisiatras, con ellas, infiltradas, vendas, por todos lados, los kines, kinesio tapes, etcétera, y Natalia, limpiecita, limpiecita, completamente, sí, con el cansancio natural, de, de todo eso, pero, la verdad, muy, muy, hicimos un, va a una escuela especial, ella estudia en línea, tenemos un entrenamiento especial, donde, prácticamente, estamos, ella, ella y yo, y en algún momento, la coreógrafa, y una entrenadora auxiliar, por las mañanas, exclusivamente, para ella, y en la tarde, ella se incorpora, con el otro equipo, porque, Natalia, es un ejemplo, y es, una aspiración, para las otras niñas, por eso, es importante, que parte de su entrenamiento, sí, porque muchas niñas, hay referentes, exacto, y tú, sabes mucho, porque tú has probado muchas generaciones, de gente cristosa, tanto en varonil, como en femenil, cualquier cantidad de alumnos, de gran nivel, han pasado, por tus escuelas, por tu escuela, como ves, Gustavo, no nos ha dicho Pablo, pero Natalia, fue la más joven del evento, del, del clasificatorio, pre-panamericano, esto habla, de que está, no porque lo estoy diciendo, la prueba está, adelantada, a su, a su, a su época, sí, la verdad, eso es importante, está, ahora sí que, pues comiendo el mundo, a los 16 años, qué bueno que ya, a esta corta edad, tiene la oportunidad, de vivir, ese tipo de procesos, porque eso la va a ayudar, a su madurez deportiva, no la va a agarrar tan, pues así que, tan fuera de base, el hecho de que apenas, vaya a sus primeras, ese tipo de competencias, internacionales, ya más grandes, ya desde los 16, ya está pisando esos terrenos, le va a servir, porque ya va a saber, qué se siente, estar compitiendo, con estas grandes, este, de esta experiencia, la madurez, se madura más rápido, a madurar más rápido, joven, y si está libre de lesiones, que hasta ahorita, la han respetado afortunadamente, habrá tenido algunas, pero ahorita está, bien físicamente, yo creo que te da margen a ti, a ir aumentando, el grado de dificultad, junto con ella, a ir haciendo, más sólidas, sus rutinas, dime una cosa, en cuál aparato, te sientes mejor, más cómoda, más feliz, que dices, yo quiero que llegue ese aparato, ahí es donde yo voy a echar, todo lo que traigo, cuál es el aparato, es el favorito para ti, el mío, y creo que, imagino que es el de toda gimnasta, es piso, porque ahí puedes proyectar, o sea, te puedes, es como una obra, y puedes hacer, lo que tú quieras, interpretar lo que sientes, para que el público, se maraville, y te aplauda, así o no, y dice, ahí se te pueden mover, para todos lados, no, porque los otros aparatos, no van exactamente en un pedacito, y aquí sí puedes proyectar, y sí, la verdad, este, el piso es un, es una, es algo muy bonito, la verdad, uno, uno que lo vea espectador, pues puede llegar a decir, se ve muy bonito, se ve muy padre, pero obviamente, el hacer, lo así que todo, este, lo que conlleva, la rutina, la perfección, todo eso, es trabajo de cuantos días, meses, Pablo, estás hablando, y al final del día, muchas veces puedes decir, tanto tiempo de esfuerzo, para cuantos minutos, una rutina, un minuto y medio, o no, entonces, y es, ahora, como tú lo mencionaste ahorita, horas y horas de trabajo, tiene 16 años, pero estamos hablando, que los distintos, acaba de cumplir, ¿cuántos cumpliste? En julio, o sea, pero antes de eso, ya llevaba rutinas, este, y entrenamiento bastante pesado, estás hablando, que una, adolescente, ya estaba cumpliendo una, pues un, como si fuera una jornada laboral, las 8 horas de trabajo, pero obviamente aplicadas al deporte, a los 15, 14, 13 años, o sea, ya los 16, ya están competencias internacionales, a primer nivel, a primer nivel, y la coreografía, ¿cómo establece? cuando tú, ¿cómo la estableces con ella? porque ahí es algo muy especial, en el piso, ¿cómo vas a interpretar? con la música, los movimientos, los actos, la dificultad, ¿cómo lo van coordinando ustedes, para que salga, como a ti te gusta, que te hagan coreografía? Yo me enfoco mucho, en la parte técnica acrobática, tenemos, dos personas, que nos apoyan, en la parte artística, coreográfica, sí, y, pero lo primero que hago, como entrenador en jefe de Natalia, es decirle, a ella, con todo respeto, para Bernalio, a ver, no me interesa mucho, lo que piensen los demás, dígame usted, qué música le gusta, qué música sientes, qué música, le doy ese, ese voto de confianza a ella, cuando ella ya me dice, esta, entonces, me la enseña, hago mis comentarios, de ahí, compaginamos, llegamos a Natalia y yo, ahora sí que a un acuerdo, un punto, y ya de ahí, se le presenta, en este caso, a las coreógrafas, y se empieza a trabajar, la parte coreográfica, esta vez, inclusive, viene dentro de unos días, otra, ex, gran gimnasta, ex seleccionada nacional, Jenny Barra, va a apoyar también, habló conmigo, Jenny me dice, que para ella es un orgullo, no, de Sinaloa, de Sinaloa, de Sinaloa, ella entrenaba con Denis López, con el profesor Carmona, sí, y entonces ella me dice, Pavel, yo siempre he querido, he oído mucho a Natalia, la he visto y todo, permíteme formar parte, ella estuvo cerca de ahí, a los Juegos Olímpicos, no estuvo ahí al final, peleando con Elsa, y con Ana, ¿verdad? Ella, en el 12, de hecho, ella quedó, a nada de estar en Juegos Olímpicos, se dijo que iba hasta polémica, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo elegiste la música esta vez? ¿Qué música llevaste en piso? Esa música quería que fuera diferente, y que no fuera una música que ya habían escuchado, entonces, haré músicas, o sea, haré músicas diferentes, y las junté en una sola. De diferentes autores. Ah, como un collage de música. Oh, qué bien. Sí, se los hizo un amigo. Y, 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 llevaba diferentes ritmos, o era un solo, ¿sí? Sí, a diferentes ritmos. Podría ser, a ver, y, y, como pop. ¿Como pop? Porque eso, y no los tienen, este, ojalá no los pudieran proporcionar para pasarlo, sería padrísimo, ¿no? Y bueno, y ya luego que se pusieron de acuerdo con la música, ¿cómo establecieron la coreografía y el dado dificultad? A partir de ahí, las coreógrafas, a partir de ahí las coreógrafas nos, ya empiezan a hacer el trabajo donde yo les digo, miren, en la primera línea voy a meter esta acrobacia, en la segunda esa, ¿por qué? Porque yo tengo que cuidar los procesos de recuperación de Natalia. Y en todo su macro, hacemos, de la rutina final que uno visualiza, hacemos una primera rutina para sus etapas preparatorias, que no creen toda la dificultad. Una segunda rutina, ya cuando estás consolidando, y la tercera rutina, que ya se puede decir la final o la más fuerte, ¿sí? Y así es como vas integrando el grado de dificultad, tanto en lo acrobático como en los saltos gimnásticos. La coreografía, en la coreografía entran los saltos gimnásticos, todo lo que es interpretación, y los saltos gimnásticos, que son elementos, ahora sí, de saltos, ¿y qué dificultad trae en piso? ¿Qué dificultad trae en piso? No, no, en verdad ya trae ahorita una dificultad, te lo voy a manejar del 1 al 10, para que la gente entienda. Y luego no sé la... Exacto. Luego no sé la... Exactamente, mira. Si la mejor de México trae un 9, Natalia está en un 8.8 de dificultad. ¿Y en grado? ¿Y cuál es? ¿Cuánto grado? Ella anda en piso en los 15 puntos prácticamente, ¿no, Natalia? Más o menos 15 puntos. 15 puntos. Sí, porque fíjate, Gustavo, no sé a ti, ¿verdad? A mí se me hacía muy fácil cuando era de los más 10. Se me hacía sencillo. Bueno, no sencillísimo, pero lo entendía. Cuando cambian los grados de dificultad, porque las gimnasias comienzan a meter mucho grado, ahora sí me hace bien complicado. Pero ya le estoy entendiendo. Entonces, ya ahora de los más 10, ya lo entiendo muy bien. Ya tengo que saber. Entonces, el 15 es un nivel internacional. Eso es definitivo. Claro, ahí cuenta también lo que te vayan a deducir, ¿no? Exactamente. Técnicamente, ¿cómo considerarías a tu alumna en piso, por ejemplo? Que es la disciplina, yo creo, que es donde la técnica aflora, ¿no? Por todos lados. La verdad, sorprendente. Sí, les voy a hacer llegar el video de piso. Fue algo impresionante. Fue una rutina impecable. Todo mundo habla de la rutina que hizo en piso. Y Natalia tiene un nivel de potencia grandísimo. Tiene mucha proyección. Ella tiene mucha expresión porque su personalidad es una niña, así como la ven ahorita, pero ella es abierta, coqueta, etc. Entonces, es muy padre porque uno disfruta mucho. Ella actúa mucho porque siente, le gusta bailar y eso nos ayuda mucho. Si ella colabora con algo, si la te van a poner, pues obviamente que está feliz ahí en ese momento. ¿Cómo ves, Gustavo? No, es impresionante. Pablo, ¿de qué edad de Natalia la estás entrenando? Yo la agarré ya grandecita, como a los siete años, ocho años, por ahí. Ya grandecita. Ella empezó el proceso con otros compañeros, con otros compañeros. Posteriormente, cuando la vi, platiqué con su señor padre y fue muy curioso. Es una historia muy fuerte, pero muy bonita. Yo recuerdo cuando le dije a Fabián, le mando un saludo al papá de Natalia. Le dije, mira, si aguanta los primeros tres meses con tu servidor, la sigo entrenando. Recuerdo aquella palabra y le dije, no, pues adelante. Y me dice, te los voy a aguantar. ¿Recuerdas, Natalia? Lloró los tres meses. ¿Más de? Todos los días. Todos los días. Que tu papá haya sido deportista, te ayudó a destacar en el deporte, entrar en el deporte. Sí. Es importante, te entiendes, tus padres. Y así fue, doctor. Entonces, y de ahí dije, guau, tengo ahora sí, o sea, en carácter, lo que era mi especialidad en ese momento, la varonil, pero en una, en una niña. Y dije, de aquí somos. Y al otro año ya éramos cinco medallas de oro en la Olimpiada Nacional. Así, o sea, directo. Pero Natalia es incansable. Natalia es una niña... Y siempre ha dado resultados, ¿no? Siempre, siempre. Es la máxima medallista de Olimpiada Nacional de Baja California. De Baja California. Sí, nadie está por encima de esta. Natalia, en tu concepto, una atleta como tú, una gimnasta como tú, ¿nace o se hace? Pues, unas nacen con el talento, pero al momento de empezar con la dificultad, desaparecen. Entonces, yo siento que no nací con el talento que muchos tienen, pero con el trabajo, sí, se lo veo mucho más. O sea, que tú eres... Yo me hice un padre. Y eres una persona que cree en el trabajo. Eso es la parte... Nada sustituye al trabajo. Sí, exactamente. Nada, nada lo sustituye. Al final del día, como lo mencionaba, así que Natalia, podrás ser el atleta con mejores capacidades del mundo. Pero si no las trabajas, si no estás intentando cada día ser mejor para todavía desarrollarlas, porque al final del día, ni el mejor atleta del mundo de cualquier deporte, disciplina que me digas, o el simple hecho de haber nacido, te vas a ver a hacer todo. Entonces, hay que forjarlo y ahora sí que como si fuera un diamante que... Y sobre todo, en todas las disciplinas, pero en esta de la gimnasia, en los clavados, yo creo que es especial. Ahí si no te llevan paso a paso, ¿cómo se arma un ejercicio y luego una rutina? Los ejercicios metodológicos son muy complejos, muy, muy complejos, muy cansados. Yo creo que yo necesito más terapia que Natalia. Sí, mis hombros, sí, mi espalda y mis cuadríceps y todo. A veces digo yo, si hablaran, pobrecitos, ¿no? Quiero contarles algo muy especial. Ahora que estábamos en el Panamericano, terminamos de competir, fue una competencia perfecta, la competencia perfecta creo que nunca la había tenido México. y pues empiezo primero como entrenador, después me pide la federación, la técnica, que si puedo ser el delegado de la femenil, le digo que adelante y posteriormente me pidieron ser el jefe de delegación y tuvimos la oportunidad de compartir varias situaciones. Cuando logramos el tercer lugar de clasificación para los Juegos Panamericanos, fue una alegría increíble, pero resulta que al otro día eran las finales por equipo. Y en el sorteo, sí, resulta que me toca que México cierra en salto. Pero estamos hablando que desde las 12 de la mañana nos tenían en el gimnasio y nos tocó competir como a las 5 de la tarde, ¿verdad Natalia? Y hubieran visto lo intenso que fue y ahí fue donde me decía a varias gente, oye, ¿tu niña crees que va a aguantar la presión? Y les decía yo en el plan de cariño que siento, hombre, mi niña es hoy más, es una baquetona de primera. Y todo el mundo se reía y me dice, Pabel, tienes demasiada expectativa, demasiada confianza, está muy jovencita. Pues no lo van a creer. Empieza la competencia, México, séptimo lugar, primer aparato. ¿Cuál fue el primer aparato? Quiero que nos despida, quiero imaginar. Barras, barras. Y empieza un aparato muy monolón. Y empieza cayéndose Nicole, y bueno, séptimo lugar, eso era fatal porque todos deseaban una medalla y después del resultado del día anterior, olvídense, de ahí, de barras pasamos a viga y subimos una escalona, sexto lugar. De viga pasamos a piso, nos falla otra de las punderas, pero logramos escalar a quinto lugar y al último aparato donde se cerraba la competencia y vamos a...